Chicos, bienvenidos a un nuevo video Es, eh... El día de hoy estamos en la parte 2 Pero chicos, no sé si estoy hablando muy fuerte porque como tengo el micrófono aquí en la cara ahora ¿Tú verás cómo va este parkour? ¿Tú cómo odios el jodido parkour? Es que cada vez que toque el piso, cada vez que toque el jodido piso me va... Me va a matar este mech Por aquí no es, ¿no? Dime que por aquí no es porque como sea por aquí... Vale, por aquí sí es ¿En serio? ¿Cómo veis de gaspazo esto? El negro no me ha dicho nada, eh Tú qué asco, si se puede llegar, me tengo que hacerlo desde aquí Qué asco, ve Qué asco, ah Tú no debería gritar, o sea, literal creo que se va a escuchar muy fuerte No sé si alejar más el micro Pero es que si no, no voy a ver la pantalla Necesito un brazo de esos que te ponen... O tengo dos brazos, ah chiste, uy, he llegado, he llegado, eh Vale, 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 vale Vale No te caigas, por favor, Darío Por lo que más, uff, quieras Vale, por aquí no es, eh O sea, ahí no es bien el chiste, es aquí Vale, vale, vale A ver Uff, 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 vale, vale Eh, si esto no tiene pared detrás Igual me puedo enganchar ahí, ¿o no? Uff, menos mal, vale, sí que puedo Vale Vale, bajamos aquí, tranquilidad ahora Uff, spawn point Ah Uff, menos mal, eh Menos mal que ese spawn point hicieron Fuck A ver, tranquilidad Ya comenzamos con las muertes pendejas Si estoy aquí Vale Dejo de existir, no debería morir Vale, pasé Tengo algo en la cabeza, creo que sí Vale, 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 vale Tranquilidad, chicos Chicos Vale, aquí Uff, spawn point Vale, gracias por los spawn point, man Bueno, gracias también por poner un pawpure pendejo Ah, no es cierto ¿Por dónde es? Por aquí Eh, creo que esto se pasa corriendo nomás, eh Vale, no ¿Cómo ver es esto de aquí? Si no puedo saltar O sea, si salto me Salto y llego menos lejos que cuando Cuando no hago nada Es corriendo, creo Sigo pensando que es corriendo, eh A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Toma ¿Es para allá? ¿Hola? ¿Se puede llegar hasta ahí? Porque tengo esta pendejada en la cabeza ¿Se puede saltar? Ahí ¿Hola? ¿What? O sea, sí se debe poder, eh Pero como te digo No quiero demostrar que soy pro en parkour Me vale verga demostrar que soy pro en parkour O sea Demostrar que lo puedo hacer básicamente No que soy pro Acabo de retroceder o si era por aquí Ah, vale, si era por aquí, creo, ¿no? Bueno, no sé cómo lo acabo de hacer en realidad ¿En serio? ¿Quieres que llegue ahí, cabrón? ¿En serio? Pero es que Pedir a gritos que use el jodido creativo ¿No mames? ¿Quieres que llegue? ¿Cómo quieres que llegue ahí, cabrón? ¿Puedo poner esta pendejada por aquí? ¿Vamos a poner en serio? ¿Cómo vergas quieres que llegue hasta ahí? Bueno Tú lo pediste, yo Yo no lo quería Apare Es verdad Es verdad que había Había comandos Había Reglas diciendo de que no use el creativo Creativo y destrucción Chicos, llegué, llegué Justo no se grabó esa parte Ah, el El mismo El mismo escudo de ayer ¡Ah, ahí me caigo! Chamari Un chamari Había en las reglas que no use Que no use comandos Pero la debe Estoy jugando eso Para desestresarme No para estresarme A ver Que tampoco pasé hasta el parkour Quiero pasarme yo Una parte Vale Quiero pasarme una parte Bueno Quiero pasarme una partecita Yo también Tampoco Tampoco aquí Uf Uf Men Uf Bueno, esa creo Para, para Aquí es para Creo que los de Los que están así En cobblestone Son ¡Tah! De aquí se puede llegar hasta allá O sea, de aquí no puedo saltar Básicamente Ah, pues es que puedo llegar Mira tú Spawn point Vale, gracias Te espero en otra sala Dice el men Vale, vale Y de aquí es un dropper Claro, me ha puesto Me ha puesto Un spawn point De aquí Porque esto es un jodido dropper ¿Cómo virgas pasó esta hora? Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Oh, la pasé Uf Mira, mira el cabrón Que había puesto aquí Esto troll No sé cómo le pasó a la primera Eso y el puto bomb Ah, el mesero Uf Laberintos Y laberintos con Con enemigos Vale Yo tengo una regla Para los laberintos Derecha ¿Vale? De hecho he estado este men Uy, es que hace tiempo Que no peleaba con alguien En Minecraft Vea, si sea zombie Ni nada Tengo unas ganas De hacer una serie De Minecraft O sea, ya lo digo en serio Digo tipo Igual he demostrado Que puedo terminar una serie Porque he terminado Mi serie de ar Que tenía en mi segundo canal Así que Si la comienzo Sabrán que No, para, para Creo que lo estoy multiplicando ¿No? Así que si la comienzo Sabrán que la puedo terminar Y todo Pero todavía no sé De qué Me parece estar apareciendo Más zombies De los que desaparecen Eh ¿Hola? Para un momento Está que me jodan Los oídos Me parece estar apareciendo Más zombies De los que desaparecen Me van a matar Porque está aquí Vale, me mataron Es que ¿Cuántos zombies había aquí? 32.000 554.3 ¿Acaso? Ah, y aparecen de nuevo Los cabrones Creo que es el problema Que aparecen de nuevo Vale, por aquí no Por aquí no hemos ido Porque hace un rato Eh, ya nos fijamos Que no había nada Así que Seguimos yendo por la derecha Vale, aquí no hay nada Tú mueres Eh ¿Me hagas pasar por favor, señor? No quiero ahora mismo Comprar nada Al típico Se le acerca en la noche Digo, en la calle A decirte Eh, ¿quiere comprar algo? No, que no quiero comprar nada Ahora mismo Quita, cabrón Quita Puta, ya ¿Para qué hable? Vienen los dos pendejos Hasta aquí Derecha tampoco hay nada Mira, mejor no pelees Tú vete de aquí Derecha tampoco hay nada Quita un momento Por favor, gracias Derecha aquí Tampoco hay nada Vale, derecha Creo que este men sabe el trucazo Si es su criterio Creo que debe saber el trucazo Entonces a la derecha No ha puesto nada, ¿verdad? A la derecha Uf, sí que ha puesto Uy, la espada Mira, mira, mira Al menos mal Vale, vale, vale Tengo una espada de hierro Al menos ahora Vamos a comer un poquito Porque está que me da un poquito De hambre Toda esa estupidez No quiero nada Saber de tu religión Que ya viste Que los zombies Te revintan la puerta Uy, uy Ahora quedan pocos Creo, eh Estos quedan los que hace un rato No mate Por cierto Me dijeron que No van a quitar el cooldown Del PvP Solamente que lo van a cambiar Que lo van a hacer menos O no sé cómo me dijeron Pero lo van a cambiar Dije Me quita un poquito la ilusión Porque quería que quiten el cooldown Vale, vamos a seguir viendo La derecha Todo a la derecha Aquí no hay nada Perfección Aquí tampoco hay nada ¿Verdad? Pues esta es la salida Vale Derecha Aquí tampoco hay nada Uy, aquí está la salida creo, eh Ah, no, esta es la entrada Estoy pendejo ¿Y ahora? Acabo de darle vuelta ¿A todo esto qué es? Puede ser colocado Sobre el bloque de carbón Aquí fuera hay un bloque de carbón Ah, vale Vi un bloque de carbón ¿Dónde? Vi un bloque Uf, para que le pegué Vi un bloque de carbón Por aquí creo En una de esas que estaba por la derecha Me llevó a un lugar oscuro Que dije Uy, igual aquí De aquí no salgo vivo Dije Igual de aquí salgo sin zapatillas Sin zapatos Pero no recuerdo cuál era Salpe y sal Está aquí pesado Vale Por más que sean jodidamente lentos Ah, vale, es por aquí Por más que sean jodidamente lentos Te sorprendería A las veces que me ha matado un zombie Vale, vale, vale Siguiente prueba Siguiente prueba A ver qué cosa hay por aquí Uy, este creo que te levita, ¿no? Este me va a levitar Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Uf, uf, uf Y ahora qué Cómo voy para arriba Tengo que tirarme de nuevo, ¿verdad? Porque lo he hecho mal Creo que lo he hecho mal Vamos a tirarnos un poquito por ahí Vale O morir Que también es una opción prudente Vale, vamos a uno de estos, ¿eh? A ver, a ver, a ver Vale No chocamos con nada, por favor No chocamos con nada Vale, no importa, no importa, no importa Ah, que si caigo No me levanto ahí mismo Vale, no importa No choquemos con nada A ver Quieto No te muevas Quieto Uf, soy el puto amo Ah Uf, uah ¿Qué? Estaba ahí, no mames Estaba ahí Estaba un centímetro Pues no pudiste estirar tu manito Pinche Steve Y agarrarte de la De esto No te muevas, no te muevas, no te muevas No te muevas, no te muevas Aquí, muévete, muévete Mévete, métete Uf Vale ¿Qué? Uy, me acabo de ver bloque de comandos Este igual es un fallo Veamos qué tan bien peleas ¡Ajá! No mames, pésima Males en un lugar cerradito Vale, igual son zombies O sea A ver, a menos del pequeño Me preocupo más que por los otros, ¿eh? Los otros son un poquito tontos ¿Y tú qué estupidez? Te saco crítico todavía No sé qué hay aquí No puedo abrir el cofé Uf, sí que puedo Vale, vale, vale Vale, vale Cambiamos mis botitas Me mando casco Ah, pues es que me mando casco Me queda un poco raro igual Porque mi casa está doblada Pero bueno No tengo ni un... No tengo... Aquí, a ver, esto lo podré abrir El cofé que viene por aquí A ver, a ver, a ver ¡Uy, uy, 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 sí que puedo! Vale, acabo de quitar la manzana, ¿verdad? Necesito supongo que conseguir un... Un este... A ver, aquí Un botón Vale, el botón El botón para ponerlo aquí Vale, seguimos Vale, tú te me mueres Te me mueres Te me mueres Uy, hay uno con una espada de hierro Este es como mi objetivo Ahora mismo matarlo Porque como me dé... Uf, vale Como me dé... Ahora con la pala Ahora voy a matar el de la pala Como me dé un golpe El de la pala Igual no la cuento Uf, vale Manzana ahora No, vamos a comprar un pan nomás Acá hay un pequeño parkour Que al parecer tengo que subir hasta ahí No, no Este es un cofre Pero como verga Subo Vale, acá hay un pequeño parkour Que no sé en realidad Acá hay dos parkour ¿Qué hago aquí? Hola Acá hay otro bloque de carbón ¿Qué hago aquí? What? A ver Vamos a pasar este parkour en primera No sé para quién en realidad O sea, voy a llegar hasta ahí arriba Y después qué Vale, vamos a pasar el parkour Que no perdemos nada Bueno, sí perdemos tiempo Pero bueno Perdemos también Paciencia Pero bueno Aquí ¡Claro! De aquí lo veo No hay nada, weón De aquí ¿Para qué me ha hecho pasar este parkour? No mames Eh... A ver, a ver, a ver Tengo un plan Nos enganchamos aquí Y de aquí podemos abrir el cofre No se puede ¡Oh, sí que se puede! ¡A la verga! En serio, wey Te mamaste ¿Pero cómo va a ser esto? O sea, tengo medio segundo Para abrir el jodido cofre Desde ahí ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? A ver, a ver, a ver Vale, ahí ni le dije Como que quería darle a la esquinita ¿Sabes? Para... A ver, a ver, a ver No, no, ay no mames ¿Quién pone? Esto lo ha puesto ya para joder, ¿no? A ver, a ver, a ver Tranquila, chicos En este canal no hablamos Malas lisuras A mí me parece cuando dicen Malas lisuras Tipo, todas las lisuras son malas No es como que hayan buenas lisuras Aquí en este canal no hablamos Malas palabras Chicos, recuerden, ¿eh? Biblia, biblia Uy, el botón, el botón Y todo lo que pueda Uy, el pantalón Por fin me dieron Vale, vale, vale Eh... ¿Dónde está el botón? Esto lo pondré aquí Supongo, ¿no? Dice bloque de carbón Vale, vale, vale Chicos, ¿podré conseguir a mi negrazo? ¿Lograré pasar esto? ¿Podré sacar 3 videos de 10 minutos del mismo mapa? Averiguélo en el próximo episodio mañana Y deja tu like Que no seas atorrante Hablamos Bala 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 ¡Suscríbete al canal!